La carta del diablo es decodificada usando software de la DWF, una carta escrita en código por una monja italiana en el siglo XVII, que ella afirma que le fue dictada por el diablo, ha sido descifrada por los científicos usando un algoritmo de codificación de códigos después de siglos de intentos fallidos. Se cree que la monja María Crucifiza de la Concesión en Cristo y se desmayó mientras escribía cartas en el convento de Palma di Montecchiori, que ella dijo que era la maniobra de Lucifer para convencerla de servirle al mal en lugar de a Dios. Después de siglos de intentos fallidos, científicos han logrado descifrar una carta del siglo XVII escrita en un código por una monja italiana en forma de Time. La mujer afirma que la carta fue dictada por el mismo diablo. Hasta nuestros días ha sobrevivido una de las cartas escritas en una mezcla compleja de alfabetos arcaicos que han desafiado a expertos en decodificación. Así fue hasta que investigadores del Museo de Ludu en Sicilia descubrieron en la Internet Oscura un algoritmo que los ayudaría, un programa de Internet Oscura. Escuchamos sobre un software que según creemos es utilizado para los servicios de inteligencia para romper códigos, afirmó Daniel Abad, director del Centro de Ciencias del Museo, y explicó que el programa fue encontrado en la Internet Oscura. Insertamos en el software el griego antiguo, el árabe, el alfabeto rúnico y el latín para descifrar parte de la carta y mostrar que es realmente diabólica, comentó el investigador. La carta que describe a Jesús, a Dios y el Espíritu Santo como peso muerto reza sarcásticamente. El investigador indica, yo personalmente creo que la monja tenía un buen dominio de los idiomas, lo que le permitía inventar el código y pues así sufriendo de alguna condición como la esquizofrenia que le hizo imaginar diálogos con el diablo. Explicó Abad y añadió que numerosas sectas satánicas interesadas se pusieron en contacto con él desde que fue publicada la investigación. El grupo tradujo 15 líneas de la carta y encontró que discute la relación entre los seres humanos, Dios y Satanás. Otra oración dice tal vez ahora Stix sea real, haciendo referencia al río Stigia, que separa la tierra con el inframundo en la mitología griega y romana.